Ahora que aún no estamos arrugados como pasas, que mis pechos y nuestros culos están lozanos y turgentes, ahora que el deseo ha regresado a nuestra casa con hirviente y candente expectación, ahora que aún no somos babosa gelatina verde, que no te importa la incipiente lorcita que asoma tras mi ombligo ni las cesáreas cicatrices que adornan mi monte de Venus, ahora que tu prepucio se me antoja terso y suave como el capullo de una feijoa floreciendo, que siento regenerarse un himen mil veces desvirgado con cada nota magistral de tus dedos, ahora que aún no es imprescindible el vibrador sin pilas del cajón, ni el irrisorio disfraz de enfermera ni los látigos esposados al cuero, ahora que aún es posible que nuestra cama se convierta en un nido de íntegras perversiones, sólo de dos, ahora que mi cuerpo es el perfecto cepo de tu erecto miembro hambriento, que aún somos capaces de un acoplamiento perfecto y que todo tú vuelves a ser todo yo, ahora que aún no estamos arrugados como pasas ni somos lacónicas esquelas de un ayer, ahora por fin me encuentras en el reverso de tu mirada.